este viernes en pedalear de argentina para el mundo conoceremos a ricardo de mochilas y caminos que recorre la república argentina en bicicleta pedal sin escalas nos envían un vídeo muy divertido además nora madre de pablo tonelo asesinado para robarle su bicicleta una restauró una bici con asiento banana y la presentamos como noten formó parte de este proyecto desde estados unidos más o menos en el detrás de escena cuando todavía ni siquiera existía el nombre pedalear viernes 23 horas por el garage tv